Vamos a contarles que en Guayaquil, después de más de dos meses recorriendo las cárceles, la morgue y los hospitales, la madre de un preso colombiano pudo identificar y retirar el cuerpo de su hijo. Michael fue asesinado, Michelle fue asesinado en la masacre del 28 de septiembre y cumplía una sentencia de 29 años. Pese a la asistencia diplomática de su país, aún deben conseguir más de 400 dólares para cubrir los gastos funerarios. Y eso es lo único que me atormenta a mí como madre, porque yo nunca pensé que mi hijo iba a fallecer de esa forma. Su peregrinaje empezó cuando no supo nada de Michael, uno de los 116 privados de libertad asesinados el 28 de septiembre en la penitenciaría. Lucero llegó el 1 de octubre con su esposo desde Pereira, Colombia. Primero les dijeron que estaba desaparecido, luego que constaba en una lista de los pabellones. Y así. Pues eso fue una felicidad que de momento, porque al otro día volvimos con un abogado para que nos dieran una prueba de supervivencia. Y ya nos dijeron que él estaba en la lista de los fallecidos. Se negaba a lo peor y extendió su viacrucis por un hijo que tenía 32 años de edad y 29 de sentencia, sin precisar por qué delito. Yo lo buscaba en hospitales, me iba para la fiscalía. A lo último, ya como a los 20 días de estar aquí, me tomaron la prueba de ADN. Al inicio, los gastos funerarios superaban los 1.200 dólares, pero después de la intervención del consulado colombiano, consiguieron una funeraria en Quito que les cobrará 900. El 50% de ese monto ha sido cubierto por el gobierno de su país. Sin embargo, hay algunos egresos que aún están pendientes. Su cuerpo será cremado en la capital. De hecho, han pedido posada en casa de algunos compatriotas que además colaboran con lo que está a su alcance económico. 75 días después se lo entregaron. Pues nos vamos con el corazón destrozado. Hubiéramos querido hacer mucho por nuestro hijo, pero nosotros no teníamos los recursos. Son tres los colombianos que estarían en estas circunstancias. Entonces, este beneficio se ejecuta una vez que se también identifiquen estos otros dos cuerpos. Después, a conseguir dinero para volver a Colombia con las cenizas que le deberán mostrar a su única hija de nueve años. Con cámara de Efren Flores, informó Jorge Escobar.